Esa es la gran bitch, take away baby, aka Jumbi Quieren fumarse mi chibi, quieren follarse a mi bitch Hablan de mi cuando estan contigo, si estan conmigo hablan de ti Quieren fumarse mi chibi, quieren follarse a mi bitch Hablan de mi cuando estan contigo, si estan conmigo hablan de ti Bring that the fuck back man, hold the fuck up man, it's not fair what you doing man Pull that shit back one time, you hurting the game right now boy, big mic Baby, check this out bitch Quieren fumarse mi chibi, quieren follarse a mi bitch Hablan de mi cuando estan contigo, si estan conmigo hablan de ti Si yo soy el seco, check my criminal record, me enciendo uno por lo que sean y no han vuelto Viviendo muy suelto, tu lo tienes todo resuelto, que esta boy puta en el ghetto como el revuelto Se cobo del hood, como comprar piti y yo suelto Niños sin sentimiento, lloran cuando la suelto Antes de entrar al buffet hermano, piensatelo bien Tira la seco boy, es como Marta Veneci Música Call it, call it, call it You show the lights Don't stop me Time to stop Only shine me When I'm in love Crazy Quiere fumarse mi cheese Quiere follarse a mi luz Hablan de mi cuando están contigo Si están conmigo Hablan de ti A mi me gusta caminar Vas como las gatas Por mi se pelean Por mi mirar Yo no sé que tengo Pero soy feo Y la vuelvo loca Cada vez que le hago el boca a boca Mientras se lo hincó Fuerta y como no está acá cuando toca Intercambio de fluido Boca Aspirando Aspirando Aspirándose eso Poniendo las distintas posturas Los flipa cuando se lo meto Con los dedos Y la cobertura Soy solitario Y por eso no quiero relaciones Que me vayan a durar La vida esta que es una puta Que me daña Y por eso Le digo que no se vaya a emocionar Que no comente Que no comente Yo sé